Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos resulta que The Black Label va a colaborar con la penación, les dejamos la sabrosa nota porque si esta colaboración se da pues nos abre puertas a que posiblemente Big Bang haga un comeback, ya que sabemos que Tae está en la Black Label, les dejamos la sabrosa nota, The Black Label colabora con Penation para la próxima canción de una artista solista femenina, esta será su primera colaboración, The Black Label y Penation tendrán su primera colaboración para la canción de una artista solista que pronto se lanzará, eice arroba eice eice instagram, The Black Label alberga a muchos productores talentosos que han escrito canciones para Blackpink, John Somi y Big Band, productores RT, Vivian y Cass participaron recientemente en la canción del artista en solitario eice, que se lanzará el 5 de abril, arroba eice eice instagram la cantante y rapera eice llamó la atención por estar en la segunda temporada de un pretty rap star y es conocida por sus canciones suaves pero groovy, como star, don't know you y henda, firmó con Penation en 2020 y se unió al grupo de artistas talentosos de la cantante Izeo Psy, incluidos Crash y Penomeco. Eice en un pretty rap star 2 Mnet con el sonido único de eice y las habilidades de producción de los productores de The Black Label, esta colaboración tiene a los fans esperando al borde de sus asientos. Esta es la primera vez que The Black Label y Penation colaboran, y los fans tienen curiosidad por ver qué tipo de sonido crearán. La verdad que será una colaboración muy buena, siento que las colaboraciones entre las empresas grandes o semi grandes son buenas, siento que también dan a conocer que no hay conflictos entre empresas y géneros variados como gustos pueden mezclarse. Me encanta la verdad que esto sea así y esperemos que BTS y Blackpink lo hagan. Bueno amigos el rumor del cual me perdí por varios días y es que estaba muy cansado y tenía muchas cosas que hacer saben, ya que de hecho a Exo los han querido tumbar y no sabemos por qué no sabemos quién por qué pues la empresa ahora tiene un enemigo que es IVE, pero la cosa es que por qué el grupo que no promociona, y es que pues, Exo es el que más ventas tiene al menos lo que yo sé, así que quizás sea por eso, les dejamos la nota. Sejunde Exo denuncia a su rumoreada novia por liderar a los fans, amenaza con emprender acciones legales. Desde hace un par de años, una mujer ha estado fingiendo ser mi novia. Sejunde Exo abordó las acusaciones de que su supuesta novia estaba embarazada. Sejunde Pinterest el 28 de marzo, Sejunde Exo recogió su Instagram para abordar los rumores de que su supuesta novia estaba embarazada y que el ídolo fue visto en un obstetra ginecólogo. A continuación se muestra la traducción completa de la historia de IG del ídolo. Durante un par de días, ha habido rumores ridículos circulando por internet, y sentí que tendría que responder legalmente para corregirlos. Como mis fans sabrán, desde hace un par de años, ha habido una mujer que ha estado fingiendo ser mi novia, la mujer, sube publicaciones a sus cuentas de redes sociales para que parezca que estamos saliendo. Lo he sabido porque me han hablado de ella, pero como no es alguien que conozco, simplemente lo dejo pasar, y debido a eso, la situación ha llegado a esto. Todas las fotos y escritos que van por internet no soy yo. Estoy absolutamente seguro. Arrobaose un Instagram. La respuesta del ídolo llega un día después de que se informara de que había rumores que alegaban que la supuesta novia de Sejunde estaba embarazada. Sejunde aseguró previamente a los fans que los rumores no eran ciertos a través de una aplicación de mensajería privada. Según se informa, los rumores se derivan de una foto que la supuesta novia subió, que algunos cibernautas afirmaron que era del ídolo, Nate Pan con este hombre, que es un regalo. La supuesta novia de Sejunde. Los rumores se intensificaron cuando otro cibernauta afirmó que vieron a un ídolo masculino en una clínica de obstetricia y ginecología. Los cibernautas alegaron que el ídolo no estaba casado y especularon que el ídolo y su supuesta novia tenían un embarazo prematrimonial. Fui a mi chequeo preliminar, en el ginecólogo, y me sorprendió ver a un ídolo. Para tu información, era un hombre. No está casado, así que me hizo pensar que él, y su novia, tuvieron un embarazo prematrimonial. Cibernauta. SM Entertainment respondió a las acusaciones el 27 de marzo. En una declaración, SM Entertainment negó enfáticamente los rumores como difamación y prometió emprender acciones legales. Los rumores que se están difundiendo en línea sobre Sejunde son desinformación infundada, y difundir los rumores maliciosamente es un delito. Aunque la publicación ha sido eliminada, estamos monitoreando al autor original y a los que difunden los rumores y emprenderemos acciones legales. SM Entertainment. Estén atentos a las actualizaciones. Los comentarios. SM emprenderá acciones legales contra los rumores que sugieren que la novia de Sejún está embarazada. Lunes, 27 de marzo de 2023. Artículo, Exo Sejún emprenderá acciones legales contra los rumores de novia embarazada. Fuente, Idolisu a través de Instagram. 1, más 70, SM ya ha negado los rumores llamándolos infundados. El rumor fue iniciado por alguna Jumma al azar en un café de maternidad. Y lo borró justo después de que SM saliera diciendo que la demandarán. Diviértete con la policía. Sabes que todavía puede ser arrestado incluso después. 2, más 69, ¿y qué carajo es ahora? ¿Por qué la gente está molestando a Exo? 3, más 53, nunca he visto a SM hacer una declaración tan rápida. El artículo dice que un café de maternidad compartió un relato de testigos, pero en realidad era de una comunidad de la generación de mujeres. Y especular que la novia está embarazada porque algunas personas de Katalk piensan que es suya tiene una foto de Mohomin, pensé que el estómago gordito de Mohomin era por estar lleno de cosas deliciosas. 4, más 29, me alegro mucho de que SM esté tomando medidas legales de inmediato. Vaya fuerte, SM. 5, más 20, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Soy el único que se entera de ello por primera vez? 6, más 6, supongo que el primer orden de acción es averiguar si tiene novia. 7, más 1, maldita sea mi corazón se cayó mucho cuando lo escuché. 8, más 7, hombre, por favor, deja de jugar con Exo no es suficiente. 9, estuve realmente aterrorizado por un segundo. 10, maldita sea, casi me ahogo. 11, buen trabajo, SM. 12, el mundo debe terminar mañana si la gente piensa que puede salirse con la suya jugando con Sehun. Respuesta de la publicación, más 164, menos 6, publicación original, aquí. 1, más 261, menos 7, todo esto se debe a Kim Jong-Gae, a ese tipo, todos los miembros están recibiendo la reacción, es muy molesto. 2, más 170, 16. Chen allanó el camino pensé, que era real. 3, más 166, menos 3, no es jodidamente revelador lo rápido que SM respondió a esto. De verdad, porque es tan infundado, han afilado sus cuchillos. 4, más 106, menos 0. Esa OP está jodida. 5, más 70, menos 6. Esto es claramente cuando ya 119, dijeron que harían un departamento de demandas. Parece que los que odian todavía no pueden despertarse. Entertalk, parece que Sehun está realmente enojado. Estoy enfadado porque este tipo de situación surgió mientras estaba quieto, pero quería decirles a todos, por favor, no malinterpreten. Respuesta de la publicación, más 389, menos 15, publicación original, aquí. 1, más 131, menos 2. La gente no debería haber alimentado al troll desde el principio, parece tan cabreado. 2, más 113, menos 2. ¿Qué hay en él? ¿Qué tan estupefacto y nervioso debe haber estado al estar tan cabreado para liberar una burbuja de inmediato? ¿Necesitan encontrar el OP original de esa publicación y enviarlos a Kuangya? 119, por favor. 3, más 94, menos 3, pero en serio, esto era un maldito mal pero este rumor se ha ido acumulando desde hace unos años. En ese momento, en Women Generation, ya habían empezado a hablar de cómo Sehun dejó embarazada a su novia. ¿Quién no ha oído hablar de eso? Así que esta es la razón por la que todo el mundo lo creía. 4, más 88, menos 2, los trolls tienen que dejar en paz a Exo. 5, más 61, menos 5, por favor, come esa demanda. Exo Sehun acaba de ir a Babel. Monumento volcánico nacional del Monte San Helena, Washington, E. U. 0 en punto anterior. Pausar siguiente. 12 y 10. 5 y 33. Activar sonido. Opciones pantalla completa. Copiar la URL del vídeo. Reproducir. Pausar. Silenciar. Activar sonido. Reportar un problema. Idioma. Compartir. Jugador de Bitberto. Estoy muy enfadado porque esta situación surgió de la nada. Pero quería decirte que ni siquiera lo malinterpretes. 1. Exo sigue siendo acosado con rumores maliciosos. 2. Seuna por favor, demanda a aquellos que difunden rumores maliciosos. 3. Los fans de Sehun y Sehun deben estar muy enfadados. 4. Debe haber estado confundido, pero vino a apaciguar a los fans. 5. Sehun y los fans deben haber estado sorprendidos y enfadados. 6. No sé qué está pasando, pero hay muchos idiotas. 7. ¿Por qué le haces esto a Exo? 8. ¿Qué está haciendo SM? Por favor, demande a aquellos que difunden rumores maliciosos. SM debería proteger a sus celebridades más que nada. 9. Aunque no soy un fan, estaba enfadado. 10. Sehun. 11. El nivel de los rumores es una locura. 12. Espero que los que difundan rumores sean castigados. 13. ¿Quién cree esos rumores? Son tan estúpidos. La verdad que no sabría si procede la denuncia particularmente porque alguien finja ser novio de alguien pero si podría ser como acoso o algo similar. Pero me sorprende mucho que todo esto ahora salga a la luz y que las personas de la empresa no se hayan percatado, aunque ahora sin Lee Sonman las denuncias si proceden y si la empresa se preocupa, lo que es algo bueno. Sabemos que el señor el viejito pipileptico se preocupaba mucho más por los fans que por los idols porque un fan demandado es menos dinero, pues también es bueno cuidar la salud y todas las cosas de los idols. 6. Preparamos. 7.